Hola, en este momento no puedo responderte, pero si quieres puedes dejar un mensaje No tienes que chequearle el phone pa' ver que no hay conexión Si él no te acerca a mí, van en mala dirección Y dile que le deje la película al cine R-I-T-M-O, dale vamos pa'l remix Si te dice que se va, es porque no ama ninguna No aguanta la curiosidad, de noche no veo la luna Yo bajaría por ti, pero no estoy seguro que la quieras pa' ti Baby, sé que somos amigos y que aún no sabes, solo quedaría por ti Si él te falla, yo te busco rápido como en la KTM Estoy pa' ti aunque se las tres ame, eh Lo mejor es que se vaya, no te conviene, no Así que piensa bien, diré que se vaya y que no vuelva Quiero lo mejor pa' ti, por eso te cerré esa puerta, yeah Sé que te lastimó, también sé que mintió, pero yo estoy no a fuerza Te rompí el corazón, pero yo cogí los pedazos Lo hice poco a poco, paso a paso Yo siempre estoy presente, yo no te reemplazo Y cuando sientas que no puedes, aquí estará mis brazos Se va, y pronto va a querer volver, eh Porque si se va, tú no perdiste nada, aquí el que peleó fue él Se va, y pronto va a querer volver, eh Pero si se va, él tiene todas las de perder Si te dice que se va, es porque no ama ninguna, eh No aguanta la curiosidad, de noche no vio la luna, que Yo bajaría por ti, pero no estoy seguro que la quieras pa' ti, baby Sé que somos amigos, y que aún no sabes todo lo que haría por ti, eh Si él se quiere ir, entonces deja que se vaya Estoy puesto pa' ti, soy aquel que nunca falla Eres de otra liga, sabes que él no da la talla Ese va, y viene más que olas en la playa Ese sapo no merece a mi princesa Juega con tu mente como un rompecabezas Te dejó el corazón roto sobre la mesa Quiero restaurarte cada pieza El fan hace mal, yo ya ni te conoce Están yendo con botella rosé, yo sé que Eso te pone mal, por eso te alcancé Pa' que el mal de amor no acabe con usted Pues por más que pretendas, que está clara Te lastimas, se nota en tu cara Si soy quien te cuida, ¿por qué me comparas? Pues yo te bajo hasta el sol, si la luna faltara Un ramo de flores bonitas Sabes que rosas son mis favoritas Es que son de rojo pasión, perfecto a la ocasión Pa' que nunca te sientas solita Se va, y luego va a querer volver Pero si se va, él tiene todas las de perder Se va, y pronto va a querer volver Pero si se va, él tiene todas las de perder Si te dice que se va Es porque no ama a ninguna No aguanta la curiosidad De noche no vio la luna Yo bajaría por ti Pero no estoy seguro que la quieras pa' ti, baby Tú y yo somos amigos Pero aún no sabes todo lo que yo haría por ti A mí me duele verte mal Que tú estés aquí y yo quisiera Esto no es el final Si tan solo tú supieras que Aunque somos amigos Yo mi vida doy por ti Donde vas te persigo Date cuenta que, que Del cielo yo te miro Pero tú no me miras Esto duele más que un tiro Y no digas que no Yo no digo mentiras Eh, vida mía, mírate Yo todo lo hago nuevo Yo lo hago TBT Lo malo que te hicieron Hace tiempo lo boté Si tú supieras lo que es Hay algunas cosas más que tengo que decirte Y es que él nunca te va mal Como yo te amo No conteste el ser Pero yo te llamo Él no quiere boda Y yo te llevo el ramo Tú y yo peleamos Pero nos arreglamos Si él se va a olvidar Lo que dirán Tú vales más Pero él no sabe contar Quizás cuentos de atrás Pero al final no acaba Si te dice que se va Él no se deja que se vaya Ajá Indio Mar Estilo Remixla R-I-T-M-A Que no vi Pa' un estadio En mi caliente Díselo Serrán Díselo Serrán Ritmo Orbe Sánchez Quien sé querer y appreciábamos R-I-T-M-A A la época Él no acaba Gracias por ver el video